La verdad es que si hay molestia entre todos los diputados y las diputadas, en serio te lo digo, y tú creo que lo tendrás que percibir también, ¿verdad? Has estado contestando de manera muy educada, pero sí sería bueno que las preguntas que te hacemos, pues sean también contestadas, también con la verdad, que pareciera ser que la posición de la institución que representas está sesgada nada más en salvaguardar, defender, promover y tutelar los derechos de quienes defienden una posición legítima para ellos y a lo mejor para un gran segmento de la sociedad. Comparto inclusive parte de esas demandas, lo que no comparto es el método, porque yo creo que ese método es violencia. Lo veas por donde lo veas, es violencia. Y si no se les concientiza, si no se les exhorta, si no se les orienta para que abandonen ese método y defiendan sus legítimas demandas por otras vías, pues yo sí creo que aquí se está haciendo de una u otra manera, u omiso o cómplice. En la coyuntura que estamos viviendo, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos despida a trabajadores, no es un contrasentido. Digo, no es como no entender el papel que se está desempeñando ante la sociedad toda y convertirse en modelo, en referente, en paradigma de defensa de los derechos humanos. Ahora, si hay actitudes o actos de corrupción, pues se deben denunciar como actos de corrupción. Y sí estaría complicado que al interior de la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos se estén dando actos de corrupción cuando esta es la que debe, de alguna manera, dar ejemplo, ¿verdad? de probidad, de honestidad, de transparencia, de rendición de cuentas. Y bueno, yo si ahí sí quisiera que nos informaras, porque yo soy el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y pues yo no quisiera meter un exhorto para tener que obligarte a que vayas al Congreso e informes sobre esta situación. Ya que estamos en esta coyuntura, pues ahora sí que nos hablemos al Chile. Acabamos los diputados de recibir un pliego de las compañeras de Marea Verde que están en el Congreso. Un pliego donde, con una posición ultimatista, verán, nos dicen que si del 13 al 15 de este mes no resolvemos, pues ellas están determinadas a mantenerse perennemente ahí. Por eso los diputados estamos encabronados, porque se sacó ese posicionamiento donde a nosotros nos pareció muy parcial y muy cortito de visión, de horizontes, de cómo tratar un conflicto de esta naturaleza. Porque yo hago esta figura. La sociedad es una especie de bomba y los conflictos son la especie de mecha. Y si no resolvemos los problemas, la mecha se va haciendo más corta y puede generar un acto, un solo acto, por muy mínimo que parezca, puede ser detonante de una explosividad social. Y que la Comisión Estatal de Derechos Humanos esté abonando a esto, pues sí nos parece una contradicción. Por eso hay un debate interno entre los propios diputados de proceder conforme a nuestras facultades de poner otro presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Si no, nos convences de lo contrario. Pues la reflexión me la llevo, diputado, y sí tomar en cuenta su consejo, como siempre lo he hecho cuando usted me dice algo.